Muchas gracias por todo, ahora sí nos despedimos con esa canción Esperamos que sea divertido Despedimos que haces con el chique de tanto más caro No me gusta cuando estás sonriendo sin parar Y te pones a bailar tratando de citar Trata siempre de aparentar que soy tu propiedad privada El doctor de todo está contigo Es que te quiero, es que te quiero ¡No! 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 Trata siempre de aparentar que soy tu propiedad ¡No! 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 No me gusta cómo estás, me revienta desde coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de sumar y el sonido que haces con el chipre lo tanto más cal No me gusta cuando estás sonriendo sin parar de nadar Y te pones a bailar tratando de quitar mi rayada Trata siempre aparentar que su control era privada ¡Fuera, dice! ¡No me gusta que estás conmigo, es que te quiero, es que te quiero! ¡No te pones a bailar! Estoy amargador, no me gusta cómo estás, me revienta desde coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de sumar y el sonido que haces con el chipre lo tanto más cal ¡No me gusta que estás conmigo, es que te quiero, es que te quiero! ¡No me gusta que estás conmigo, es que te quiero! ¡No me gusta que estás conmigo, es que te quiero! ¡No me gusta que estás conmigo, es que te quiero! ¡No me gusta que estás conmigo, es que te quiero, es que te quiero! ¡No me gusta que estás conmigo, es que te quiero!